¡Vámonos! ¡Vámonos a comprar! Yo quisiera ser el dueño de los remos de tu amor El capitán de la nave que manda en el timón Poder casarme contigo, tener un niño marinero Y a copa de mi guitarra bailarás con alegría Callo piano tocando esta alegre melodía Una maraca sonando con aire de Santa Lucía Esta rumba tan flamenca que nos y chucón ponemos Son, son, para que tú la bailes Son, son, para cantarlas al viento Son, son, para que tú la bailes Son, son, para cantarlas al viento Olvídate de las penas y vive con alegría ¡Vámonos! ¡Aguanta, aguanta la charla que está abajo! Quiero mandar a tu persona donando yo en mi ritmo Unir nuestros corazones a andar en su nuevo camino Quiero ser como eterno y vivir siempre conmigo La copa de mi guitarra bailarán con alegría Calle al cielo tocando esta de qué melodía Una maraca sonando con aire de Andalucía Esta rumba tan flambiental que los chichucos ponemos dos son Para que tú la bailes son, son, para cantarla saliendo son, son Para que tú la bailes son, son, son Para cantarla saliendo son, son, para que tú la bailes son, son Para cantarla saliendo son, son, para que tú la bailes son, son Para cantarla saliendo son, 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 para cantarla saliendo son, son Para que tú la bailes son, 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 para cantarla saliendo son, son ¡Ole!